A charlar con Emily. Preguntas que le vamos a hacer a Emily para conocerla mejor. Número uno, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Número dos, ¿cómo eres? Número tres, ¿de qué país eres y cómo es tu país? Número cuatro, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿Cómo son? Número cinco, ¿cómo se llaman tus padres? ¿De dónde son? ¿Y cómo son? Número seis, ¿tienes mascotas? ¿Cuántas? ¿Y cómo son? Número siete, ¿qué es lo que te gusta hacer? Número ocho, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Número nueve, ¿cómo son tus amigos? Número diez, ¿cómo es tu escuela? Buenas tardes, me llamo Emily y tengo 16 años. Soy relativamente alta, tengo ojos marrones y cabello largo y castaño. Pienso que soy muy amable, atlética, paciente y simpática. Soy de Guayaquil, Ecuador, un país pequeño y diverso en América del Sur, conocido, entre otras cosas, por la isla de los Galapagos. Soy hija única, pero realmente me encantaría tener hermanos. Mis padres se llaman Eduardo y Carolina y son personas muy buenas e inteligentes. Ellos son de Ecuador, igual que yo. Ambos son de una ciudad hermosa que se llama Cuenca. Tengo dos mascotas, un conejo marrón muy lindo y saltarín y una tortuga súper lenta y adorable. Me gusta ir a la playa con mis amigos y mi familia, especialmente a la playa de Olón. No me gusta hacer los quehaceres de la casa, como lavar los platos. Mis amigos son completamente diferentes. Algunos son atléticos y otros prefieren quedarse en casa a leer un libro, pero son todos muy buenas personas y divertidos. Me encanta mi escuela porque es una escuela histórica en la ciudad de Guayaquil, mi ciudad natal. Gracias por escuchar nuestra entrevista con Emily. Ahora, comparte tus respuestas personales a las mismas preguntas que ha respuesto Emily. Gracias por participar.